¡Hola chiquitines! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer un slime. Slime. Ahora que los ayunan unos papás a calentar las gomitas. Y necesitamos una taza. ¡Ay, lo siento! Necesitamos una taza. Luego vamos a echar las gomitas. Y el aceite. El aceite. Pero espérame, ahorita te las caliento. Dame un minuto. Mucho. Mucho aceite. ¿Listo? Ok. ¿Y eso qué no tiene que hacer? Con un adulto. Que no puede ser. Pero los está llegando mamá. Y necesitamos un minuto. Ahora la primera parte. Ok. Por allá ya echamos la masa. La masita. ¿Listo más? Ya. ¿Listo más? Ya. Ya que mamá ya está calentando las gomitas. ¿Listo más? ¿El maíz? ¿El maíz? ¿El maíz? ¿El maíz? ¿No te tengo maíz? Sí. 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 No metas la mano. Ya tienes un palito ahí adentro. A ver. A ver, dale. La tengo que sacar. La tengo que sacar con cuidado. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. No te vayas a quedar. Que no. Lo tanto. 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 Qué interesante. Bueno. Sí. ¿Sabes? Entonces. Bueno. ¿No está caliente? Un poco me A ver si quieres A ver es que le dejaste a Maize No está caliente Un poco me A ver si quieres A mí ya no se me perra ¿Ya viste? ¡Oh! ¡Mami! ¿Qué lo estoy haciendo? Así es como va quedando nuestra textura Así me está quedando ¿Mami pasas en palo? ¿Me 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 pasas en palo? Mira de hecho ya quedó Miren como quedó Ay mamá Ayuda Estamos necesitamos ayuda Ya nos estamos pedajosas A ver Vayan a lavar las manos 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 Oye quítame esto Mira Slice Mira Ak meat Se está deslizando mucho Aaaaaaah Se vestido Si parecen como un espaletti Mmm Es neti Ay ya se me quedó pero a ver ¿A loncha? A mí no A ver muestre un poquito No, mira se estiró, se estiró, se estiró, es que se estiró, me gusta que se estire, oye, se rompió, está muy rico chicas, ahora ya podemos, a ver si sabe rico, a ver, yo también, si está rico, a ver 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 si es un znaj coloca, ¿Y qué fue lo que utilizaron para hacer su slime? Masa. Sécula de maíz. Sécula de maíz. Gomitas. Gomitas. Aceite. Aceite. Y nada más. Sí, nada más que lo usamos todo. Usamos esto. ¿Ustedes qué les gustan, chicos? ¿Les gustan luces o gomitas? ¿O panqueques? ¿Qué les gustaría, chicos? ¿Qué les gustaría? ¿Les cojas? ¿Les cojas qué les gusta? ¡Y más en nuestros campanatos! ¡Adiós! ¡Ven a participar al canal de Chiquitinas Cruz! ¡Con sus 700 suscriptores! ¡Que sean muchos más! ¡Y felicidades! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!